Al menos 43 muertos y miles de desplazados dejaron las inundaciones en Haití por fuertes lluvias, según el balance de protección civil. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, las lluvias afectaron a 37.000 personas y causaron el desplazamiento de 13.400. Asimismo, indicó que Haití atraviesa de por sí una crisis humanitaria severa con cerca de la mitad de la población con necesidad de asistencia humanitaria, una cifra que dobló en cinco años. Las inundaciones en Haití también causaron importantes daños materiales en el país. Las destrucciones llegaron a afectar cientos de casas y caminos.